Las tropas de operaciones especiales del ejército argentino, conocida con su abreviatura TOE, en breve tendrán a su disposición los nuevos fusiles de DM-4A1EA y los fusiles para tirador especial de D5B4EA. Se trata de una primera tanda de armamento que fue adquirida el año pasado. El nuevo material significará una notable modernización en lo que refiere al armamento de las tropas de operaciones especiales ya que la compra no solo está compuesta por plataformas probadas como resultan ser los fusiles de DM-4A1EA y D5B4, sino que también se ha incluido una completa gama de accesorios que hacen al sistema de armas, óptica, supresor y equipos de transporte. En el caso particular del DDM-4A1EA, el mismo se ha configurado para cumplir con los requisitos solicitados por el ejército argentino. Destacan el conocido sistema de rieles RIS-2, para el montaje de lanzagranadas M-203, cañón de 14,5 pulgadas matelado en frío, conjunto de cola de disparador full auto ALG y el nuevo apagallamas de D-Wave QD, grit frontal de polímero, la culata ajustable Magpul Moe y la empuñadura, todos con sobremoldeado de goma que favorece el agarre. La versión del ejército argentino incluye kit de alza guión Magpul Boost Pro, mira electric y con a cock 3,5x35, supresor DD-Wave y cargadores Magpul Max Gen 3. Para equipar a sus tiradores especiales, el ejército argentino terminó seleccionando una variante del SAS de 7,62 mm norteamericano ofrecida por Daniel Defense, denominada DD-5B-4EA. En el cual los accesorios son similares al DD-M4A1-EA, solo que más adaptado para disparos de precisión, por lo cual tiene su mira iluminada Mark 5 HD 3,6-18 por QA-40, QA-4TMR y montaje Mark 1 M.S. La compra también incluyó equipamiento asociado al tiro de precisión, tales como el catalejo para observador Leupold Mark 4, telemetro Bushnell Elite Tactical, medidor meteorológico Kestrel 5700, calculadora analógica Mildod Master y cronógrafo balístico Magneto Speed. A los fusiles mencionados se le debe sumar en los próximos meses el armamento oportunamente licitado a ametralladoras ligeras seguramente un modelo de la familia M-2-49, pistolas ametralladores 9 mm en varias configuraciones y pistolas 9 mm. Con la incorporación de este equipamiento, se podría decir que se han dado los primeros pasos hacia la compatibilidad del armamento de las tropas de operaciones especiales de las Fuerzas Armadas Argentinas. Además, la agrupación Comandos Amfibios dispone de los Daniel Defense M4A1 y DDMK18, que son kits aplicados a M16A2. Además, la IMARA está evaluando el DDM-27.